Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en Infinix Note 40 Pro Plus. Para eso abrimos la aplicación Ajustes. Luego en Ajustes abrimos la pestaña Mi Teléfono, la primera de aquí, y luego más abajo pulsamos Información de la versión. Y aquí seleccionamos Número de compilación. Pulsamos entonces el número varias veces hasta que aparezca en la pantalla esta información, que ya somos un programador. Después de eso salimos de aquí, ahora estamos en Ajustes y ahora abrimos la última pestaña de la lista Sistema. Y aquí podemos ver las opciones para desarrolladores, aquí puedes verlas todas. Y de esta aquí también puedes desactivarlas en un clic, después hay que reiniciar el dispositivo, no lo vamos a hacer, pero si reinicias el dispositivo de esta manera las opciones del desarrollador desaparecen del dispositivo. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, te interesa comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.